Amores de mis corazones bebes y hermoso paso para aquí para recordarles que estoy regalando un carro Dodge valorado en 105 mil dólares Puedes participar si vives en Estados Unidos, Puerto Rico o Hawái Si no sabes cómo llenar el link, qué tienes que hacer, cuáles son los pasos, aquí está, míralo ahí Entra a Google, escribe www.dodge258.com Inmediatamente que te salga la página, entra a tu email Luego llenas todos los pasos, poner tu nombre, tu segundo nombre, el número de teléfono Marcas todas las casillitas y luego vas a escoger la influencer, en mi caso Imara Duyón Abajo te voy a poner que comentes algo y en mi caso, porque estoy haciendo rápido para que ustedes lo hagan Puse hashtag vive la vida, hashtag 258 Luego te va a mandar a diseñar tu carro, donde vas a escoger el color de tu carro, el tipo de carro, las llantas, las gomas Todo lo que quieras escoger para diseñarlo Y lo pegas donde dice pegar link Let's go, terminaste